Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a conocer el diseño de los documentos clínicos, lo que incluye el circuito del diseño documental y las técnicas de diseño de documentos clínicos tipo. Además, al final aprenderemos sobre el lenguaje documental. Ante todo debemos saber que los documentos sanitarios son una herramienta básica en los centros sanitarios. Su diseño y confección es una de las labores más importantes que hacemos los técnicos superiores en documentación y administración sanitaria. Así pues, a la hora de realizar los documentos debemos tener en cuenta que hay que diseñarlos de forma que sea muy sencillo cumplimentarlos. Ahora bien, la creación de un nuevo formato tan solo se debe hacer cuando sea estrictamente necesario y cuando los datos que contenga no estén presentes en otro documento. Asimismo, los documentos deben estar en constante revisión, ya que con el tiempo pueden cambiar las necesidades del centro sanitario en cuestión. Es por esto que se llevan a cabo revisiones periódicas de los formatos vigentes. En cuanto al formato externo de la historia clínica, se deben seguir las características normalizadas que se hayan elegido en el centro sanitario o bien en la comunidad autónoma en cuestión. Además, las carpetas o sobres donde se guardan las historias clínicas deben tener unos datos externos, como el nombre del paciente y el número de historia clínica, y también unos datos internos, donde se pueden detallar situaciones médicas importantes. Con relación al lenguaje documental, este se puede dividir en cuatro grandes campos, que son los epónimos, los acrónimos, los sinónimos y los antónimos. Empecemos con los epónimos, que son términos simples que describen un fenómeno. Concretamente, se trata de un nombre propio que se asocia al descubridor de una parte de la anatomía humana o de una enfermedad. Tenemos como ejemplos la enfermedad de Bayler o la enfermedad de Alzheimer. Por su parte, los acrónimos son siglas y abreviaturas justificables, que deben ser conocidas de manera general, como HTA, las siglas de hipertensión arterial. Seguimos con los sinónimos, que se utilizan mucho en el ámbito sanitario por el hecho de que muchos descubrimientos los realizan dos personas distintas. Entonces, cada una otorga un nombre diferente a este supuesto descubrimiento, como es el caso de la tetraplejía y cuadriplejía. Por último, hay los antónimos, es decir, términos que significan justo lo contrario. Tenemos por ejemplo la hipertensión, que significa tensión alta, en oposición a la hipotensión, que significa tensión baja. Con esto terminamos este vídeo. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.